Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Jonathan Cueto Escobedo, investigador del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Veracruzana y hoy quiero invitarlos a que consuman lo que es divulgación de la ciencia, ciencia ficción también y cualquier tipo de contenido científico, porque creo que si algo nos ha enseñado la situación actual es que el conocimiento y el acceso al conocimiento es un valor muy importante que nos permite adaptarnos a los cambios del mundo y además con todas las actividades de divulgación de la Universidad Veracruzana es interesante y divertido. Así que por lo tanto creo que es una muy buena manera de pasar el tiempo y de aprender. Muchos saludos a todos. Gracias por ver el video.